Ando con Coibi hasta Playa Maroma, en medio de la selva, o sea, totalmente selva. O sea, van a ver así alrededor todo, todo es selva. Vamos a ver el camino adelante para que vean cómo está, todo lo que nos falta. Y aquí viene Coibi conmigo. ¡Ay, muy atenta Coibi! Vamos a seguir. ¡Let's go to travel!